Y a mediados del año que viene, la bolsa de cemento bajará de 42.000 guaraníes a 35.500. Así lo aseguró el presidente de la INC, quien anuncia el avance de varios planes de inversión. Según el titular de la INC, de los 67 millones de dólares en concepto de bonos otorgados a la cementera estatal, alrededor de 40 millones fueron destinados para la compra de maquinarias y vehículos. Además, reportan el avance en el cambio de la matriz del horno. La inversión permitirá ahorros en costos y abratar la bolsa del cemento. A partir del año que viene, el segundo semestre del año que viene, ya podremos tener alguna baja de costos ya con el secador de pozo de lana. Esto se va a reducir los costos y va a aumentar producción también. Podemos llegar a casi 60.000 bolsas por día, con algunos cambios del molino también de billeta. Y para el 2016 ya en la del lado cambio de combustible, ya tendremos ahí una baja de más de 22 millones de dólares al año. Según Méndez, en simultáneo a la inversión, la cementera estatal asumió el pago parcial de la deuda. Pagamos ya los entes públicos más de 10 millones de dólares a la ANDI Petropark, en lo que va a la administración.